Volvemos con Eynar Valdez López hasta el área de San Miguelito. Eynar, buenos días. Así es, Fernando Correa. Hay que reiterarle a nuestra audiencia que una parte importante dentro del mantenimiento y adecuación de los centros educativos es el tema del Fondo del FESE, es decir, el Fondo de la Equidad y Calidad de la Educación. Una partida que se destina a todos los centros educativos para que se destine al mantenimiento. Durante el año 2023, esta partida fue de 58.6 millones de dólares. Y este fondo se distribuye de la siguiente forma. El 75% del Fondo de Matrícula se destina a la inversión en rehabilitación y el 25% restante para cubrir necesidades como alimentación, transporte y salud de los estudiantes. Pero vamos a escuchar declaraciones de la directora del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación para que nos hable sobre precisamente el porcentaje de ejecución de estos fondos. Adelante. El 1 de enero sí tenemos en banco alrededor de 88 millones que estamos promoviendo junto con los directores regionales el uso más efectivo de esos fondos. Es correcto. Nosotros mensualmente le estamos pasando la información detallada por centro educativo a los directores regionales para que con sus supervisores se les dé seguimiento. Se está haciendo. Pero en algunas ocasiones tenemos el tema con algunos directores del problema del uso del portal de Panamá Compra. La Dirección General de Contrataciones Públicas nos ha ayudado mucho con ese tema. Ha flexibilizado el uso de la tienda virtual, la cotización en línea y además ha subido en el portal muchos lo que ellos llaman folletos simplificando o presentándole el paso a paso para que los directores puedan desarrollar. Además nosotros hemos establecido mesas de compras tanto en las regionales como a nivel nacional acá en Terrazas para que se acerquen los directores que están teniendo problemas. Bien, tenemos todavía pendiente con la Contraloría General de la República el tema de explicarle a los directores sacar de control previo hasta 10.000 balboas pero ese tema está amarrado a una rendición de cuentas que todavía la Contraloría está trabajando. Tan pronto eso esté, ya el manual de FESE saldría con esa libertad de poder trabajar sin control previo hasta 10.000 balboas pero con un control posterior bastante riguroso. Lo que se hace en materia educativa en el país, muchos se preguntan sobre la calidad de la educación y es precisamente este tema muy importante que nos deja muy mal parados a nivel regional. Si bien, por ejemplo, en la prueba PISA demostramos que mejoramos y nos comparamos con nosotros mismos pero en cuanto a la comparación con países de la región estamos bien mal calificados. En ese sentido la profesora Carmen Reyes, directora de currículo, explicó cuáles son esas estrategias que se están implementando en el sistema educativo panameño para mejorar los resultados. Vamos a escuchar sus declaraciones. En matemática se fortalecieron todas las actividades de primer grado a noveno grado. Se actualizaron los contenidos, se reubicaron los contenidos y se valoró lo que es el proceso de que los docentes debemos valorar y evaluar cualitativamente y cuantitativamente. Es decir, evaluar los procesos que tienen nuestros estudiantes. Eso va acompañado de la guía del docente y también podemos decir que inicia con la resolución de un problema en matemática. Sin embargo, en ciencias naturales iniciamos con el planteamiento de un problema. Vinculamos lo que es el pensamiento lógico-matemático con el científico. Y por primera vez en nuestros programas y en nuestras guías desde tercer grado se habla de lo que es el método científico. Se habla porque estábamos acostumbrados a verlo en los grados mucho más altos, en 10. Y nosotros trabajamos con el acompañamiento de Senacid para mejorar estos contenidos. En ciencias sociales introducimos el tema de los afrodescendientes. Incluimos también la educación vial. Y en cívica hablamos de los símbolos de la nación en séptimo grado y se refuerza desde los grados más bajos. Bien, esa es parte entonces de cómo se retrata el sistema educativo panameño. Por un lado, el tema de los fondos que se destinan para inversión en educación. Por el otro, los ajustes que se están realizando para que los estudiantes tengan una educación de calidad. Esto es parte de lo que ha ocurrido con el inicio del año escolar 2024 desde la escuela Carlos a Mendoza en el distrito de San Miguelito. Einar Valdez López, Next Noticias. Gracias, Einar Valdez López.